Todo público, no contiene escenas de sexo o violencia. Cuando ven, Señor, un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer de un día más justo y sin opresión. Los pobres hemos puesto la esperanza en Ti, Libertador. Un pueblo que camina por el mundo gritando, ven, Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Oramos en esta Eucaristía por el eterno descanso de Rubén Antonio Valencia Orozco, intención de sus hijas y su hijo. Tengan todos muy buenos días. Buenos días, Padre. Sean bienvenidos a esta celebración de la Eucaristía. Saludamos de manera especial a todos nuestros enfermitos que se encuentran en las casas, en los hospitales. Y a todas las personas que, con una manera confiada y con una intención especial, celebran esta Eucaristía. Yo quiero invitarlos para que vamos a entregarle al Señor nuestro corazón. De manera que con estas Eucaristías que estamos teniendo, podamos prepararnos adecuadamente para el nacimiento del Señor. Por eso, con la confianza que nos da el sabernos, hijos de Dios, vamos a reconciliarnos con su amor. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Por el mundo y por la paz, Señor, ten piedad. Por el sol y las estrellas, Señor, ten piedad. Por los hombres y los niños, Cristo, ten piedad. Por aquellos que no aman, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Oremos. Escucha nuestra súplica, Señor, e ilumina las tinieblas de nuestro espíritu con la gracia de la venida de tu Hijo, el que viví reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Libro de los Números En aquellos días, Balaam, teniendo la vista, divisó a Israel, acampado por tribus. El Espíritu de Dios vino sobre él y entonó sus versos. Oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del nombre de Ojos Perfectos. Oráculo del que escucha palabra de Dios, que contempla visiones del Poderoso, que cae y se abren los ojos. Oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del hombre de Ojos Perfectos. Oráculo del que escucha palabras de Dios y conoce los planes del Altísimo, que contempla visiones del Poderoso, que cae en éxtasis y se le abren los ojos. Lo veo, pero no es ahora. Lo contemplo, pero no será pronto. Avanza una estrella de Jacob y surge un centro de Israel. Palabra de Dios. Señor, enséñame tus caminos, enséñame en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, enséñame en tus sendas, recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Señor, enséñame en tus sendas. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Palabra es eterna y en ella esperaré. Dichoso el que, con vida intachable, camina en la ley del Señor. Dichoso el que, guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llegó al templo y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle, ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó, les voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestan, les diré yo también, ¿Con qué autoridad hago esto? ¿El bautismo de Juan de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá, ¿Por qué no le han creído? Si le decimos de los hombres, tenemos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús, no sabemos. Él por su parte les dijo, pues tampoco yo les digo, ¿Con qué autoridad hago esto? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos regala la palabra de Dios el día de hoy, una actitud que a veces nosotros, los que somos de fe, solemos descuidar. Porque algunas personas nos han querido enseñar que quienes creemos en Dios, tenemos que dejar que otras personas pasen por encima de nosotros y pisoteen nuestra vida. Sin embargo, hoy el Señor nos está enseñando a cada uno de nosotros un valor muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de vivir nuestra fe. Y es el valor de la astucia. Los fariseos se encontraban poniéndole una trampa a Jesús, de tal manera que obtuvieran razones para poder denunciarlo ante las autoridades. Sin embargo, Jesús, conociendo lo que sucedía en el interior de sus corazones, les dice, le responde con otra pregunta. Como ellos no supieron responder, entonces Jesús no accedió a caer en los juegos de ellos. La astucia es muy importante en nuestra vida cotidiana, porque no todas las personas que se acercan a nosotros traen siempre buenas intenciones. No todas las personas están cultivando la bondad en su corazón, por eso hay que ser astutos, porque puede que haya lugares o situaciones que quiera robarnos la fe, que quiera robar nuestra perseverancia, y lo único que va a hacer es que dañemos nuestra experiencia de intimidad con el Señor. Por eso, lo primero que nos deja de enseñanza el día de hoy la liturgia, es que aprendamos a ser astutos en la fe, entendiendo que a veces hay situaciones o lugares de los cuales nosotros tenemos que saberlos llevar, o saber actuar frente a estos, para no ver de pronto en algún momento perjudicada nuestra fe. Por otro lado, el día de hoy, estamos celebrando la memoria de San Juan de la Cruz, un santo carmelita, que fue capaz de dejarse cambiar sus planes para poder ayudar a muchas personas de la época. Junto con Santa Teresa de Jesús, ayudó en la reforma carmelitana, y ayudó a que muchos de estos hombres, y también mujeres de la época, pudieran volver un poco más hacia lo que eran sus orígenes, hacia lo que era la intención inicial de su orden. Tuvo muchos problemas, persecuciones, incluso cuenta la leyenda que alguna vez lo pusieron como prisionero en una torre, y que es allí, en este contexto, donde escribirá uno de sus poemas más importantes, el poema de la noche oscura. San Juan de la Cruz nos enseña entonces a nosotros algo muy claro, aprender a dejarnos tocar por Dios, mantener vivo ese amor íntimo que se tiene por el Señor, que penetra lo profundo del corazón, que sacia todas las necesidades, y que deja con una sed de querer obtener mucho más. Hoy, cada uno de nosotros, en este contexto del Adviento que nos estamos preparando para la Navidad, estamos llamados a eso, estamos llamados a entender que el Señor quiere que tengamos una relación de intimidad con Él, que el Señor quiere que nosotros nos dejemos quemar por esa llama de amor viva, como diría San Juan de la Cruz, para sentirlo en nuestro interior. Hoy tendríamos que entregarle al Señor entonces nuestro deseo de amarlo. Hoy tendríamos que entregarle al Señor esa sed que quizás nadie puede saciar, ese vacío, esa sequedad interior, que a veces nos hace querer obtener un poco más, esa necesidad que tenemos del Señor, que hoy queremos verdaderamente llenar. Pidámosle pues entonces al Señor el día de hoy, que así como San Juan de la Cruz fue capaz de saciar su sed, fue capaz de vivir ese amor íntimo con Dios, nosotros también lo podamos sentir. Pidámosle a Él, a nuestro Señor, que nos enamore de esa misma manera como enamoró a San Juan de la Cruz y que nos cautive de tal manera que podamos entregarnos por completo a su misericordia. Que María Santísima y San Juan de la Cruz intercedan por nuestra vida, por nuestra intimidad y nos ayuden a perseverar en la fe. Señor, me tienes ante tu presencia, En tu dulce voz a ti, yo clamaré. Escucha, buen Señor, mi oración que te ofrezco. En ti me gozaré, Señor Jesús, A ti mi vida entera rendiré, Tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre. Oh, Señor Jesús, déjame y hazme dosis como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Orar, hermanos, para que este sacrificio, mi y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio que es para la vancia y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, este pan y este vino escogidos de entre los bienes que hemos recibido de ti y concédenos que esta Eucaristía que nos permite celebrar ahora en nuestra vida mortal sea para nosotros prenda de salvación eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte, se abría el don de una vida nueva. Así donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia, en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en la tierra Bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo, Hosanna en la tierra Bendito el que viene en nombre del Señor Santo, eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco nuestro arzobispo Ricardo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Permítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Echenos de alegría por ser hijos de Dios Vamos a cantar junto la oración Que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Y hagase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdónanos como perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Llevamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino El poder y la gloria Por siempre Señor Porque tuyo es el reino El poder y la gloria Por siempre Señor Amén Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mis pasos doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Con tu Espíritu Oh cortero de Dios Que te engolaste por nuestros pecados Ten piedad de nosotros Oh cortero de Dios Que te engolaste por nuestros pecados Danos Danos La paz Este es Jesucristo Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme En memoria del Señor Celebramos esta cena De gracia el alma se llena Al renovar su pasión De gracia el alma se llena Al renovar su pasión A la muerte el Redentor Entregar su cuerpo y sangre Este sacrificio grande Este sacrificio grande Renovamos con fervor Este sacrificio grande Renovamos con fervor Oremos Señor Dios nuestro que has iluminado De modo admirable El misterio de la pasión En la vida de San Juan de la Cruz Concédenos ahora fortalecidos Por este sacrificio Permanecer siempre unidos a Cristo Por la fe y trabajar en la iglesia Por la salvación de todos los hombres Por Jesucristo nuestro Señor Amén Muchas gracias a todos los que nos han acompañado en la Eucaristía Saben que aquí en el altar del Señor Hemos colocado cada una de sus intenciones Por eso Antes de terminar esta Eucaristía Vamos a consagrarnos a la Santísima Virgen María Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco enteramente a vos Y en prueba de mi fiel afecto Os consagro en este día Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón Una palabra a tu miser De que soy todo vuestro Madre de bondad Guardadme y defendedme Como hijo y posesión vuestra Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén En la alegría de Cristo Pueden permanecer en paz Demos gracias a Dios Maríato, ay Maríato Intercesora Maríato Nuestra Señora Maríato Intercesora Maríato Nuestra Señora Eres la gracia viva Dios contigo Eres la elegida Hijo Jesucristo Bebe tu vientre Te consombró De un universal Maríato Las opiniones expresadas En este programa Son exclusivas De sus realizadores Es un contenido publicitario Y no representa La opinión De telemedicina